Pues para que ese país que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Pues para que ese país que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Mi Hijo paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu decho y vete a tu casa Levántate, toma tu decho y vete a tu casa Pues para que ese país que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Pues para que ese país que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Mi Hijo paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu decho y vete a tu casa Levántate, toma tu decho y vete a tu casa Levántate, toma tu decho y vete a tu casa Levántate, toma tu decho y vete a tu casa